Sinaloense de las vendas hoy tu fama crece y crece Sinaloense de las vendas Seguramente pensarás que yo sin ti te estoy uniendo en este mar de la tristeza Seguramente pensarás que sin todo me he descuidado de los pies a la cabeza yo sé que gozas según tu mi gran dolor en brazos de ese a quien hoy le das tu amor y te equivocas corazón mírame bien ya no me importa donde estés menos con quién me da lo mismo si son dos o más de cien solo te pido por favor déjame en paz no me importunes con tu tonta vanidad pues tu cariño ni me viene ni me viene ni me va no me importa yo sé que gozas según tu mi gran dolor en brazos de ese a quien hoy le das tu amor y te equivocas y te equivocas corazón mírame bien ya no me importa donde estés menos con quién me da lo mismo si son dos o más de cien solo te pido por favor por favor de jamento no me importunes con tu tonta vanidad pues tu cariño ni me viene ni me va ni me irá que tal mis amigos como están los saludo de Fuma Sinaloa para invitarlos a que disfruten del programa de Entretubas y Acordeones aquí en Tijuana y en toda la Vaca ¡No le cambien!